Mi familia es la definición de hospitalidad. En todo el tiempo que he estado con ellos, no ha habido un segundo. Cuando yo no me haya sentido completamente bien vendido en su casa. Son amistosos, cariñosos, abiertos, comprensivos y confían en mí. ¿Qué más quieres de una familia? Los ratos con Giovanni son siempre entretenidos. Él es totalmente el hermanito que nunca tuve. Sandra es increíble también. Ella hace de la casa un lugar fabuloso. La forma en que cocina es de chuparse los dedos. Tan, tan rico. Juan es chistosísimo. No importa si está jugando con Giovanni o coqueteando con Sandra. Siempre hace reír a todos en la casa. Los tres creen una atmósfera increíble en la casa y en la familia en general. Que no podría ser mejor para un estudiante como yo. Paz. Adiós. Marbalahinc. Adiós. Marbalahinc. Adiós. Marbalahinc. Adiós. Adiós. Ya, na. Barahinc. Beigar. Sacabaó. deler Zeis. Háblota. Gracias por ver el video.